En estos días se ha especulado mucho que la reina de la prensa rosa habría encontrado nuevamente el amor. Y es que durante su paso por Europa, ella habría publicado una foto que habría desatado rumores de que sería su nueva conquista. Sin embargo, luego de que ella lo negara por completo, un viejo amor de Marianne Sabaté habría vuelto a encender la llama. Antes no quería Instagram, abrió Instagram, no quería que lo filmen, ahora quiere que lo filmen, ahora exige que lo filmen. No es lo mismo cocinar, lo que estoy cocinando diría un huevo frito. Luego de que se filtrara esta imagen donde vemos a una Marianne compartiendo más que una conversación, quisimos saber quién es este nuevo amor y nos dimos a la tarea de buscar información de este caballero que habría reaparecido a la vida de Marianne para conquistarla según sus allegados. Joaquín Pizzerra Rivera, de 55 años, es divorciado y fue el primer amor de Marianne Sabaté. En el transcurso de su vida averiguamos que se habrían dado algunas oportunidades en el amor y ahora a los 50 se han vuelto a encontrar. Es tanta la ilusión de este nuevo comienzo en sus vidas que el empresario español, según fuentes cercanas a la robia presentadora, habría sido quien le invitó a España con todos los gastos pagados. Esa es la cena, hay que ir a dormir temprano porque mañana nos vamos a Italia con mi pijama. Y hoy, contra todo pronóstico, en estos momentos estarían llegando a la romántica Italia a pasar unos días. Con tanta información estamos esperando conversar con Marianne y nos pueda compartir más detalles de este romance. Para En Contacto, César Romero.